Nos acompañó el señor Fiscal General de la República y cuatro magistrados que estábamos presentes, en la cual le exponíamos al señor Fiscal la preocupación que el Tribunal Supremo Electoral tenía en razón de que no se podían instalar las mesas. El pasado jueves se canceló el escrutinio final de las elecciones 2021 debido a fallas técnicas y a la presencia en exceso de representantes del gobierno. El Tribunal Supremo Electoral reinició el escrutinio final este día debido a que tuvieron problemas de cálculo en el sistema tecnológico que usaron para contabilizar los votos de las pasadas elecciones municipales y legislativas, registradas el 28 de febrero, pero con la novedad de que se había modificado el instructivo que en un principio se había aprobado para dicho proceso, luego de una reunión que sostuvieron representantes del ente colegiado con representantes de la Fiscalía General de la República y de los diez partidos participantes en las elecciones. Y se acordó modificar el instructivo que en un principio se había aprobado de acuerdo al artículo 214 a efecto de establecer que las mesas van a estar conformadas uno por cada partido político en cada mesa, van a haber 25 suplentes, 5 supervisores por cada 10 mesas, 3 supervisores suplentes, 2 coordinadores y 2 coordinadores suplentes. Se dejó establecido también que cada partido tendrá derecho únicamente a un representante sin poder ceder el derecho a otro partido. Noel Orellana, magistrado del ente colegiado, aseguró que este cambio de instructivo se ha hecho con la idea de agilizar este proceso, pues no es posible que el proceso se empañe en la parte final. Esto lo hemos hecho en aras de agilizar, de transparentar el problema. Ustedes se imaginarán cuánto le cuesta al pueblo salvadoreño estar manteniendo esta logística que tenemos instaladas en este hotel. Por consiguiente, como Tribunal Supremo Electoral, nosotros expusimos de que ya habíamos hecho nuestro esfuerzo, nosotros habíamos puesto nuestra parte y que creíamos de que no era justo que se empañara este proceso electoral ya en la parte final. El magistrado agregó que la situación no está variando y que simplemente se le está dando representación a todos los partidos políticos en todas las mesas instaladas. Recuerdense ustedes que en un principio se había acordado que las 49 mesas iban a estar conformadas por representantes de la JED y de la GEM. Cada uno de estos son nombradas por propuestas de los mismos partidos políticos. Es decir, nosotros lo que hemos garantizado es que los 10 partidos políticos tengan igualdad de derechos en cada uno de las mismas. En esos términos la situación no está variando, simplemente se les está dando representación a aquellos partidos que no tienen en las diferentes mesas por la misma forma en que está estructurada cada una. Por otra parte, el presidente del partido ARENA, Erick Salguero, mandó un llamado a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral a no permitir este tipo de acciones como las que se desarrollaron el día de ayer. El día de ayer hubo unas anormalidades que ustedes vieron, que por el excesivo número de representantes del gobierno se suspendieron y hubo problemas con algunas decisiones también de lo que era el organismo colegiado. Pero sin embargo al final de la tarde con la presencia del señor fiscal se llevaron a cierto acuerdo de nombrar a una persona en cada mesa de cada partido político. Esas cosas son inaceptables realmente en un estado democrático. Yo creo que acá el órgano colegiado debe poner un detente a estas cosas y evitar lo que es de agredir lo que son estas reuniones de las juntas electorales departamentales. Recuerden que esos lugares están constituidos por ley, donde hay representación de los partidos políticos y es importante que se respete. Y la máxima autoridad en este recinto es el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral asegura que tratarán de dar los resultados en un aproximado de cinco días, como se había estipulado, pero que debido a los atrasos que se han tenido, esperan dar los resultados entre el día miércoles o jueves de la próxima semana y cerrar con el escrutinio final lo antes posible. Con imágenes de Jersi Santa Cruz, Eduardo Rivas, Noticieros TVM.